Este fin de semana, en nuestra recorrida habitual por la planta alta Deeper Wally, nos detenemos en el bazar para mostrarle una linda propuesta de porcelana blanca que lleva el sello de suji que puede adquirir a granel. Platos de entrada o postre para pan, playos y hondos, además de compoteras, fuentes y ensaladeras, forman parte de la propuesta que ponemos a consideración del público. Una vajilla de porcelana merece cubiertos de acero inoxidable y la línea Atenas de Tramontina es una excelente opción en juego o a granel. Las copas de cristal de Bohemia completan las alternativas para servir la mesa con un sello de distinción. A la hora del té la propuesta también es de suji. Tazas y platos, teteras, lecheras y azucareras son de la partida. El mantel sobre el que se lucen estas piezas del bazar es de raso en tonalidad pastel, intervenido con bordados y calados e incluye ocho servilletas. Finalmente le contamos que el juego de comedores de madera de guatambú de lustre oscuro, al que acompañan seis sillas tapizadas en chenil rústico. Continúa las 12 cuotas con Ahora 12 y si es titular de un plástico de Nevada, tres cuotas todos los días. Hasta la próxima semana.